Y tiempo ahora para Bolivia. Estamos con Óscar Calle, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. Queremos conocer cómo se trabaja en ese país con una economía emergente y sobre todo también que nos cuente los proyectos tan interesantes que tiene con España y los convenios que tiene con España. Nos ha comentado también que es un gran exportador de especies, ¿no? Bueno, sí, como país emergente estamos íntegramente abocados a generar mayor producción, principalmente en productos alimenticios, así como servicios y el turismo, que es un atractivo bastante importante de mi país. Y sobre todo desde la Cámara de Comercio de Bolivia, ¿en qué se está trabajando especialmente ahora para que la economía boliviana siga siendo esa economía emergente y siga creciendo? Bueno, principalmente estamos trabajando en la apertura de mercados. En la reunión que hoy y ayer tuvimos en Camacol, estamos haciendo nuevos nexos para aperturar mercados, principalmente en los Estados Unidos. Hemos hecho contacto con nuevas empresas que hacen el servicio de aperturar mercados, training de comercio exterior, almacenaje, servicios de representación, que es muy importante para la pequeña y mediana empresa de Bolivia, que no genera grandes volúmenes de producción, pero necesita mostrar, exhibir y exponer sus productos hacia el mundo. Y aquí en el Congreso Hemisférico, Bolivia también ha traído sus ideas, pero ¿qué se lleva de este Congreso? A muchas experiencias de las cámaras, colegas del hemisferio latinoamericano, principalmente educación, capacitación, tecnología, que es lo que actualmente el mundo necesita y los países en desarrollo necesitamos para generar un mejor beneficio hacia nuestra sociedad. También nos llevamos tendencias de responsabilidad social que hay que aplicarlas a nuestros países y desde luego la responsabilidad del tratamiento del medio ambiente. Pues Óscar Calle, muchísimas gracias por atendernos y que, bueno, pues ojalá nos podamos encontrar en la Secretaría Permanente que se va a celebrar en Almería en octubre. Sí, eso esperamos. Va a ser un gusto estar allá representando a mi país y reciban un cordial saludo desde la Cámara de Comercio de Bolivia y generando principalmente expectativas para el turismo, invitarles a que visiten ese país que tiene maravillosos sitios que visitar. Bueno, porque sabemos, y ya acabo, porque ha estado en Madrid, ha estado en Alicante, ¿de qué era nuestra tierra? Ah, encantado, es una tierra realmente encantadora y que invita a degustar los placeres que tiene España.